Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya por delante que no soy el único que piensa que el fichaje de Rafinha el pasado verano por el Barça ha sido uno de los fichajes que más ha ilusionado a los aficionados culés después de Robert Lewandowski. Sin embargo, el crack brasileño hasta ahora no pudo ofrecer su mejor versión. De hecho, recientemente ha perdido la titularidad en el equipo. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva de las más importantes y muy cercana al club informa que el Barcelona ya está negociando con el Milán la venta de Rafinha para este mes de enero. El club italiano ofrece una cifra mareante de 70 millones de euros por el internacional brasileño y el Barça está a punto de dar luz verde a la operación. La misma fuente asegura que el club ya tiene atado al sustituto de Rafinha que será nada más y nada menos que el delantero internacional francés de 25 años de edad que juega en el Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram hijo del mítico ex-defensa francés del Barcelona Lillian Thuram que fue clave en convencer a su hijo para aceptar la oferta del club blaugrana ya que Real Madrid estaba interesado en su fichaje. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.